Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Esto es nuestro modelo, lo vamos a volver Vamos a extraer los coeficientes Lo que les decía entonces es con la instrucción coeficiente Extraemos los coeficientes del modelo Lo guardamos en este objeto que se va a llamar olm-01 Y luego lo único que simplemente hago es Calculo los p-values o los valores p Y luego, este, y calculo luego de eso los p-values Lo que significa es simplemente encontrar en qué parte de la cola Se encuentran ubicados los coeficientes que calculamos arriba Y lo guardo también como una columna que se va a llamar p-values De esta manera lo que estoy haciendo es una tabla Que va a tener los siguientes elementos, ¿no? Será coeficiente Y p-values, si queremos imprimirla Simplemente podemos descomentar esta línea Y podemos imprimir los resultados Esa es una manera de hacerlo Digamos, una manera más, este Más elegante sería hacerlo con, este Stargazer Stargazer es una biblioteca que permite imprimir Este, tabla De una manera más o menos, este, digamos Elegante, por decirlo de una manera Entonces lo ejecutamos Y nuestra tabla se vería de esta manera Entonces se ve Lo que tengo ahí es indicado La variable Y entre Paréntesis el error estándar Y con estrellitas indicando la significancia Entonces Lo que tengo ahí es que Por ejemplo el precio es altamente significativo Lo cual no suena más o menos lógico En un mundo de videojuegos El precio debería ser un indicativo Significativo para determinar el nivel de ingresos El score también es altamente significativo Pero noten Digamos La 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 Esa Establecido por las plataformas de videojuegos Los videojuegos Entonces también pueden tener incentivos A calificar mejor los videojuegos Sobre los cuales a lo mejor tiene algún beneficio ¿No? Como que Participación accionaria O algún otro elemento ¿No? Entonces Tal vez ahí habría que encontrar algún otro instrumento Para El score Para modelar esto Como un Un logic ordinal Con variables instrumentales Pero bueno Este ejemplo hasta aquí Hasta esta parte se queda ¿Vale? Bien Luego followers Si recuerdan Este Los followers Tienen una segmentación Followers N1 Es como los que tienen Casi nada de followers Los followers 2 Son los intermedios Y los followers 3 Son los que tienen muchísimos followers ¿Sí? Entonces noten como es que Los que tienen followers intermedios Es El efecto es negativo Esto quiere decir que Una de las cosas Que puede explicar Los Generar ingresos Altos Durante el primer año De El lanzamiento del videojuego Es generar followers En redes sociales ¿No? Los comentarios también Este Los comentarios Tienen que ser positivos Este De hecho Tienen que estar en la categoría 3 Para que tenga un efecto Si están en la categoría 2 De hecho son Este Pocos significativos Bueno son negativos De hecho Pero no tienen efecto negativo Bien Y así podríamos continuar Con las demás Este Con las demás categorías Las demás que son categorías Son Este Son dicotómicas Por ejemplo Y si observan Muchas de ellas son significativas ¿Cuál es la que A lo mejor nos podría llamar Un poco la atención Este Por acá Creo que Ahí está Bueno Una de las cosas que Preocupó muchísimo Con este modelo Es que Las características Como open world Era como Una de las que más podía explicar Las ganas De los videojuegos Entonces Una de las conclusiones Que se puede interpretar aquí Es que crear videojuegos Muy específicos Como en el ejemplo Que yo les dije Que es que estaba diseñado Para el Quería diseñar O quiere diseñar Un videojuego Basado en un escenario Muy particular De México Prehispánico Entonces a lo mejor Puede ser una buena idea Por el mercado Que se reduce ¿No? Si se vuelve a un mercado De nicho Entonces a lo mejor Esto podría ser un problema ¿Vale? Bien Esto es como podríamos Leer los coeficientes Ahora ¿Cómo leemos el efecto? Lo tendríamos que leer A través de efectos Marginales ¿Vale? Vale Entonces los efectos Marginales Los calculamos Con esta función Que se llama OCM Y obtenemos los efectos Marginales Eh Ah Déjenme Tender un poco más Esto Bien ¿Por qué tengo Tres columnas De efectos Marginales? ¿Cuál es la? Bueno cuatro en realidad Alguien ¿Lo recuerda? ¿Por qué este modelo Generaría cuatro columnas Marginales? ¿En cuánto categoría? ¿No? Entonces lo que hacemos Es encontrar El efecto marginal Que tiene Por ejemplo ¿Cuánto contribuye Al Generar Menos de un millón De dólares? Por ejemplo El precio Casi nada De hecho En casi todos los casos De hecho Es casi cero En todos los casos Sí Eh Probablemente El único que sí Tiene un efecto Significativo Como efecto Marginal Bueno Digamos En términos De tamaño Es follower Si ustedes observan Follower Para la categoría Uno Dos Y la categoría Déjenme Terminar Sí La uno y la dos De hecho nada más Tiene un efecto Digamos grande Eso quiere decir Que De hecho Este Negativo Para esta Entonces Por ejemplo Tener followers De la categoría Dos Este Disminuye la probabilidad De estar en esta categoría Pero Tener followers De estar en la categoría Dos Incrementa De estar en esta categoría Entonces no es tan buena Noticia Sino lo único Que significa Es que No estás Ni en la categoría De que generas Más de un millón De dólares Muchísimo menos Que la genera Más de cinco Ni en la más de veinte Sino lo más probable Es que estés En la categoría De que solo requiere Que me da menos Dos millones de dólares Vale Entonces Es un tema Ahí Este Al final No es tan buena Noticia para La gente que desarrolla ¿Vale? Bien Hasta aquí voy a dejar Este ejemplo Este ejemplo Que estoy viendo acá Este Este ejemplo Que está aquí Este Lo vamos a extender En las próximas clases Para Modelarlo De una manera Un poco distinta Porque Probablemente aquí No más acabo de responder La pregunta Recuerden que la pregunta Original es ¿Cómo podemos Este Establecer La probabilidad De éxito De un videojuego Dada sus características Y hasta este momento Lo único que hemos hecho Es simplemente hacer Si me permiten decirlo Así Un análisis Descriptivo De la situación De los videojuegos ¿Cómo podríamos darle Ese twist De volverlo Algo predictivo? Creo que la manera Más obvia Y probablemente Es lo que Espero que después Se vuelva un poco Más intuitivo Para ustedes también Es volverlo más Un objeto Como de Machine Learning De hecho Si ayer lo voy a migrar Entonces Lo que voy a hacer Es crear un objeto Que aprenda De estos datos Para que después Pueda predecir ¿Sí? Cuál es la probabilidad De éxito De los videojuegos Entonces Este ejemplo Lo tienen De Waddle Y vamos a regresar A él Como en Unas cuatro clases ¿Vale? Y lo vamos A dar un cambio Para ver cómo se vería Desde una óptica Desde Machine ¿Vale? ¿Nudas con este ejemplo? Ok Buenísimo Vale Bien Entonces Vamos a Vamos a cambiar El tema ahora ¿Vale? Entonces vamos a dejar Ahora los modelos De De Ordinales Y Y ya Vale Entonces voy a cerrar Este RStudio Ya no voy a ocupar RStudio Y voy a regresar A Python Luego voy a ir A Python Y en GitHub Lo que tengo Es la clase Que vamos a conversar Hoy Es El que se llama Clase Ahora les digo Modelos de conteo ¿Vale? Vamos a trabajar Con este Jupyter Notebook Que Vayan Descargando Por favor Vale Entonces vamos a hablar De modelos de conteo Bien ¿Qué son los modelos De conteo? Los modelos De conteo Son situaciones En las cuales Se cumplen Estas dos condiciones Entonces Es una variable Una variable De conteo Debe de pasar Debe de ver Que se observan Dos cosas La primera es Uno es que La variable no tiene Una cuota superior De forma natural Es decir No hay una El mecanismo Generador de datos De la variable No la limita Por la parte superior Creo que A lo mejor Pensando en Ejemplos contrarios Se llama Obvio Imaginemos Una situación En la cual Queremos modelar El número de hijos De las familias Mexicanas Que van a la universidad Ese número de hijos Está topado No puede ser No puede crecer De forma No infinita Sino de forma De forma natural Digámoslo Del proceso generador Natural Porque está limitado Está limitado Por el número de hijos Que las familias Decidieron tener Hace muchos años ¿Sí? Porque cuando llega A la universidad Ya ocurrió esto Entonces Digamos Veinte años después O diecisiete años después Depende de la edad Que llegaron aquí Este Ese número de hijos De las familias Que pueden llegar A la universidad Está topado Por la decisión primaria Que fue Cuántos hijos tuvieron ¿No? Ya Entonces Esta no es una variable De conteo ¿Qué sí es una variable De conteo? Es por ejemplo El número de hijos Que deciden tener Las mujeres Esa sí es distinta Porque Ahí en teoría No tenemos En realidad Una cuota natural Una cuota de forma natural Más que la decisión Este De la mujer En este caso De cuántos hijos Quiere tener ¿Vale? Un poco el ejemplo Que vamos a ver Bien ¿Qué otra característica Deben construir Las variables de conteo? Es que El valor cero Debe ser altamente posible De hecho Debe ser posible Y altamente posible Debe ser el más frecuente De hecho ¿Sí? Bien Ahora ¿Por qué Es importante esto? Porque en realidad Los modelos de conteo Vamos a tener que modelarlos Bajo un modelo Del tipo de cuasón ¿Sí? Bien ¿Cuál es la característica De los cuasón? Bueno Es que su valor esperado Es una mu Que depende de x Eso es lo que voy a decir Ahora Si ustedes tienen Una cuasón Como esta Como la que tengo acá ¿Cuál es el valor esperado De mil? Perdón El valor esperado De una cuasón Si de acá Es una variable aleatoria Del tipo cuasón Déjenme utilizar Y como Pues desde acá Tengo una cuasón Esta es una cuasón ¿La recuerdan? Esos cursos estadísticos ¿Vale? Entonces Si x Es una cuasón Que se distribuye Con lambda ¿Sí? ¿Qué significa lambda? ¿Cómo se puede interpretar lambda? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lambda? Nadie, nadie ¿Se acuerda? Nunca tiren esas cosas Cuando ven la estadística No, de verdad O sea, yo ¿Qué modela lambda? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Verdad? No, esto suena Bernoulli No, nada 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 Exacto La lambda En el caso del cuasón Lo que cuantifica Es el promedio de ocurrencia Del evento Y entonces Una cuasón Es una muchacha Que va desde Que puede tomar valores De cero hasta uno Y no Y no Y no puede parar ¿Sí? Es un proceso de conteo Pero noten esto Inicia de cero Siempre inicia de cero No puede haber negativo Y siempre son saltos En unidades ¿No? Entonces Entonces lo que modela El Digamos El modelo Que se cuantifica Con un proceso De poasón Es El conteo De un fenómeno ¿Cuántas personas Se forman En una fila Del banco? ¿Cuántas personas Se enferman De algún padecimiento? ¿Cuántas personas Dejan de acudir A la escuela Derivado de un fenómeno? ¿Sí? Todos esos procesos Que no están Necesariamente topados Por una cuota Forma superior Y que además El valor cero Es el más frecuente ¿Sí? Por ejemplo Este ¿Ustedes han pensado Que en la fila del banco Lo más probable Es que se formen Cero personas? Bueno, no lo había pensado Es que De hecho Es probablemente Lo más probable Porque ustedes Solo observan Cuando van ¿No? Pero cuando no van No saben ¿Quién es la única persona Que puede ser Cuántas personas Cuando no va nadie Bueno, solamente El que cuida al banco ¿No? Pero ¿Qué te explico? En realidad Somos biopes Eso es lo que pasa No, en realidad No podemos ver El fenómeno completo A este A mí me gusta llamarle Un ejemplo Pérez Ricard Rubio Que es Una pareja Que sale mucho en tele Que les gusta hablar De manera anecdótica No comentan ese error Es decir Lo que les dice a ustedes Es lo que dice Que les pasa a todos ¿Sí? Es decir Ese es el ser Lo que tenemos Mal Bien Entonces Cuasón Lambda Es una Variable Digo Es un parámetro De la función De densidad Cuasón Que cuantifica El promedio De ocurrencia Entonces Esa lambda Si ustedes recuerdan Su cuasón ¿Cuál es el valor Esperado De una variable Relatoria Que se distribuye Como cuasón? ¿Alguien lo recuerda? Lambda Exactamente Muy bien ¿Cuánto vale La varianza De una variable Relatoria Que se distribuye Como cuasón? Lambda Esta muchacha Es una de las cosas Más Lindas Porque son Parámetros En mi Media y Vale Entonces Bien Entonces Dada esa lógica Dado que conocemos Esto de cuasón Entonces Podemos utilizarla Para modelar Procesos de conteo Entonces Vamos a decir Que en general Nosotros vamos a asumir Que la media De un proceso Poasón Así en este caso La voy a llamar Mío Mío Y que depende De X ¿Quién es X? X son un conjunto De factores Que según yo Explican el fenómeno ¿Sí? Por ejemplo ¿Cuántas personas Se pueden formar Una fila Una fila Del banco? Bueno Depende Si el día Caen cincenas Probablemente Es significativo Si el día Es Si el horario Es horario De comida De las personas Van a oxir De 2 a 3 Seguramente Está saturadísimo Si es Si es 11 de la mañana Probablemente No hay nada ¿Vale? Bien Buenísimo ¿Dudas con este Placamiento? Entonces Bien Entonces Lo que vamos a hacer Es Modelar Un poazón Y lo que voy a decir Es que Entonces voy a transformar Mi función de poazón Que tengo ahí arriba A esta estructura Entonces yo voy a decir Que en general Mi modelo Ahora va a tener Esta forma Funcional Va a ser una función De densidad De una variable Y Que es mi variable De interés De conteo Que va a depender De un conjunto De factores Que va a ser igual Tiene la misma La misma estructura Que arriba Igual ¿No? Es E a la menos Lambda allá arriba Pero aquí abajo Es E a la menos Mio ¿Sí? Solamente cambié Lambda por Mio Es lo único que hice ¿Vale? Allá la dejé con Lambda Porque es la estructura Más o menos común Cuando uno lee un libro De estadística Pero aquí abajo Le pongo Mio Porque es más o menos La forma que uno Convencionalmente Utilizaría cuando Lea un libro De econometría Entonces Noten Tengo esta forma Funcional Entonces donde Esto ocurre El valor esperado De Mio El valor esperado De Y es igual a Mio Y lleva desde 0 1 Y en segundo lugar Una de las cosas Que voy a asumir Y esta sí es una Restricción Particular Que vamos a hacer En esta clase Es que vamos a asumir Que es la forma Funcional de Mio ¿Por qué quiero Esta forma funcional de Mio? Bueno Porque al menos Lo que me garantiza Es que esta nunca Va a ser negativa ¿Sí? Esa es la transformación Que estoy utilizando Probablemente alguien más diría Bueno, tal vez puedes Utilizar otra cosa Tal vez el valor absoluto Tal vez el cuadrado Sí ¿Sí? Estoy de acuerdo Simplemente Solo hay que utilizar Hay que tener cuidado Porque cada transformación Que utilizamos Tiene que ser monótona Y que además Garantice la no negatividad Porque Lambda No puede ser negativa Si Lambda Es el parámetro De la media No podemos promediar Algo negativo No podemos decir Que el promedio Es negativo Ese es el tema ¿No? Por eso Utilizo esta forma Funcional Entonces Lo que voy a decir Es que X Es un vector Que contiene Los regresores Y Beta Es el vector De Betas O de estimación Entonces Ya, ya está Pues ¿Les hace sentido? No sé ¿Qué piensan? ¿Hasta aquí Hace sentido esto? Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es estimar esto Por máxima Verosimilitud ¿No? Que es lo que hemos venido Haciendo en las últimas Tres o cuatro clases ¿No? Todo lo estamos estimando Por máxima Verosimilitud ¿Vale? Entonces Bien Bueno Bueno Aquí está Una de las cosas Converse arriba La variante Es esto Y mi función De verosimilitud Entonces Va a ser Esta función Es el producto Desde I igual a 1 Hasta N De cada una De las funciones Individuales Para cada uno De los individuos Este Que se comporta Como una cosa ¿Sí? Entonces ¿Cómo resolvemos Un problema De máxima Verosimilitud? Siempre lo transformamos Al logaritmo Entonces Si obtengo El logaritmo De la función Que está arriba Se vuelve esta cosa Ah De hecho Aquí me falta Un pi Perdón Aquí queda un type Lo voy a corregir Perdón Aquí Aquí le falta Un pi Desde I igual a 1 Hasta N ¿Sí? Ahí queda un type Listo Entonces Cuando tomo el logaritmo El logaritmo Del producto Se vuelve El logaritmo Se vuelve la suma De los logaritmos ¿Vale? Eso es lo que estoy utilizando Listo Ahí está mi función De Mi función De verosimilitud Hay que hacer Cosas muy sencillas Como que Como obtener Su gradiente Este es su vector Gradiente ¿Cómo resolvemos Esto? Hay que igualar Esto a cero Y encontrar Quienes son Los betas Es decir Quienes son Y donde está Betas Bueno Los betas Están incluidos Aquí ¿No? Entonces ¿Quién? Y aquí ¿Quiénes son Los betas Que hacen esto Igual a cero Y ya Encontramos Los betas Óptimos Esa es la manera En que procedería ¿Vale? ¿Dudas De este punto? Vale Buenísimo Ahora Y bueno La variante Pues ya la conocemos Utilizamos La matriz De inflamación Esta Esta bonita Matriz Que es la segunda Derivada Encontramos Su valor Esperado Su negativo Su inverso Es una matriz Que sea Definida Positiva Para obtener Definida Negativa Perdón Para que esto Sea un máximo ¿Vale? Bien Y ya Los efectos Marginales Esto también Se tiene que evaluar En términos De los efectos Marginales Y aquí Si es más obvio ¿No? Porque El valor Esperado O sea La media Si me regreso Aquí arriba La media De este muchacho Esta que asumí Acá No podríamos Interpretar Los betas De manera directa Aquí si es más obvio Que lo que hay que hacer Es estimarlo Por efectos Marginales ¿No? Entonces los efectos Marginales Salud Sería resolver Este problema ¿No? Entonces Aquí arriba Está para el caso Continuo Que es Aquí Un poco como Lo podemos Interpretar Que ustedes Observan Lo que tengo Aquí en la primera Parte Esto es Básicamente Si lo observan Es lambda Por beta Es básicamente Es eso Entonces ¿Cuál es el efecto Marginal Beta j ¿Cuál es El efecto Marginal Por ejemplo De una variable J Asumiendo Que por ejemplo La variable J Es de edad ¿Cuál es El efecto Marginal De una variable Como la edad Sobre por ejemplo Una variable De costeo Calampor Este número De hijos Que las mujeres Tienen No a lo largo De su vida Entonces A lo mejor Si J Es la edad Entonces Digamos Que el efecto Marginal Es igual Al promedio El promedio De hijos Que tenemos En nuestra muestra Y el promedio De hijos Que tiene De las mujeres Ajustado Por la contribución Que hace Esta variable A la lambda Más o menos En ese sentido Se puede interpretar Más o menos Bien Y el de abajo Bueno Es el efecto Marginal En el caso De las variables Nicotónicas ¿Vale? Bien ¿Dudas? ¿Comentarios? Vale Entonces Vayamos a Python A estimar Este Muchacho ¿Vale? Entonces El modelo De conteo Vamos a utilizar Este Jupyter ¿Vale? Entonces Importamos Los datos Y voy a leer Esta tabla De datos Que Como les dije Es una tabla Que incluye Lo siguiente Son características De mujeres Que están En edad Fértil Y están Características De ellas Y es lo que Queremos estimar Es el número De hijos Que tienen Entonces Aquí tengo La definición De cada una De las variables Que vamos Que vamos Que vamos A utilizar En nuestro Dataset Nada más Si Aquí está La variable Que queremos Estimar ¿Vale? Esa está La variable Que queremos Estimar Bien Bueno Este es un ejemplo Este sí es un ejemplo De un libro de texto De hecho hay un paper Pero el paper original No lo he podido ubicar Entonces Aquí este sí Se lo debo No lo he podido leer Este Me gustaría Tener más información Sobre el documento Este Pero bueno Este es un ejemplo De libro de texto Este Es una tabla de datos De mujeres en Botsuana Entonces La variable Que queremos explicar Es el número De hijos vivos Niños vivos Que usamos La función De regresión Este O Poasón Este Y vamos a utilizar Como variables Explicativas Por ejemplo La escolaridad La edad Al cuadrado Este Indicadores binarios De que si está casada O no Y si vive En áreas urbanas Si tiene infraestructura Como la electricidad Y si poseen Algunos otros elementos Que pueden indicar Ese ingreso Porque una de las cosas Que no tenemos aquí Es ingreso Entonces por ejemplo Por eso utilizamos Esta variable De televisión Es como Lo que Lo que hace La gente Que hace Desarrollo Económico Una de las cosas Que he encontrado Es que A veces Cuando no tienes Variables de ingreso De los hogares Entonces tienes Que utilizar Proxys De que tanto ingreso Tienen las familias Entonces un poco La lógica Es que las familias Pueden pensar Un poco Como en términos De cubrir Necesidades básicas A óptimas Necesidades Menos básicas ¿No? O más Más de ocio Entonces por ejemplo Los hogares Normalmente cubren Primero su alimentación Probablemente luego Siguen con alguna Otra característica Como salud Y así sucesivamente Hasta al final Dejan el ocio Entonces a veces Incluir variables Como si tiene Cable Internet O televisión Puede indicar Que ese hogar Es de ingreso alto Si lo tienes Luego Si tiene un refrigerador A lo mejor Es de ingreso medio Si su combustible Principal Es Gas O electricidad Entonces también Es de ingreso medio Si su combustible Principal es Carbón o leña Obviamente Es de ingreso Bajo ¿Vale? Es un poco La idea De este tipo De variables Bien Entonces Vamos a utilizar Este dataset Hagamos una Ley de descripción Muy rápido Voy a seleccionar Estas variables Lo primero Que voy a hacer Estas son las variables Que voy a utilizar Para estimar mi modelo Voy a borrar Los NA Por eso pongo .drop NA Para eliminar Los que son NA Y Bien Y quiero encontrar Quienes Voy a encontrar Mínimos y máximos Del número De niños Lo que me encuentro Es que el número Máximo En esta Es que es 13 Entonces En nuestra tabla De datos La mujer Que más hijos Tiene Tiene 3 Y la que menos Tiene Tiene ¿Vale? Bien Entonces Voy a hacer Primero Un histograma Lo que voy a hacer Es tomar La variable De nuestro data frame Voy a tomar La columna Que se llama Children Que es el número De niños Vivos O hijos Vivos Los BIM Como yo sé Que va desde 0 Hasta 13 Entonces ¿Cuántas categorías Voy a utilizar? 14 ¿No? Para que exactamente En cada una De las barras Haya un Un rango ¿No? Entonces La primera barra Va a tener El conteo De 0 hijos La segunda barra Va a tener El de 1 Así hasta La última Que va a tener El conteo De 13 ¿Vale? Por eso Primero Por eso Primero Arriba Decidí Cuál es el mínimo Y el máximo Para saber Cuántos BIM Quiero incluir En mi En mi Histograma Y luego El tipo De histograma Va a ser Un barra Y bueno Simplemente Le pongo Los títulos A los gráficos ¿No? El número De niños Y un histograma Del número De 10 ¿No? ¿Vale? Bien Ejecutamos este histograma Y se ve de esta mano ¿Vale? Entonces Bien Entonces preguntémonos Hagamos las preguntas Sobre si esta es una Verdadera variable En el conteo La primera pregunta es ¿Está topada De manera natural Por Por la parte superior? Parece que no ¿Cuál sería Una situación En la que podríamos Ver que está topada? Que a lo mejor De repente vamos Por la categoría 4 Y se acaban Los datos Eso nos puede hacer pensar Que en realidad Somos biopes Y no estamos viendo Toda la distribución O simplemente El mecanismo Generador de datos Está topado Porque hay una cosa Que no permite Que haya más adecuado ¿No? Entonces siempre Hagan sus barras Y observen Si es que se ve De esta forma Si ustedes recuerdan Su curso de estadística Una Una poasón Se grafica Más o menos Así ¿Vale? ¿Quiénes más Son de la familia Son de la familia Poasón? Porque a lo mejor Me están preguntando Bueno Espera Eso quiere decir Que a lo mejor Hay otra forma De estimar Modelos de conteo Sí Todas las muchachas Que sean de la familia De las exponenciales Como la poasón Que viene Como una Pero la discreta Este Pueden utilizarse Para modelos de conteo ¿Vale? Yo El más común Que van a ver Es este Este Hay un paper Que también Discuten mucho Sobre esto A mí Personalmente No me gusta Porque me parece Que ya está fuera De época Este Es un paper Que escribió Alguien en el MIT Ahorita no me acuerdo Se ha pedido bien Creo que es fair A esto ha pedido No me acuerdo bien Este Pero lo que él modeló Fue el número De relaciones Extramaritales De los hombres Pero es como que Ya no está para La época Pero es el otro paper Que se suele referir Para este tipo Entonces Vamos Este Pero también Tiene una estructura Más o menos así Entonces Todos los papers Que ustedes vean Tendrá Más o menos La facet De verdad De verse como Como Este Como esta estructura ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sobre esto? Vale Ok Vamos a hacer un pequeño Stater plot Nuestro Stater plot Es el siguiente Entonces ¿Qué es lo primero Que podríamos pensar? Bueno Que seguramente La edad Debe estar correlacionada Con el número de hijos ¿No? Es decir Las mujeres de mayor edad Seguramente Son las que tienen más hijos Y las más jóvenes Son las que tienen más hijos Eso es lo que debería ocurrir ¿No? Entonces Es lo que vamos a hacer Entonces Lo que voy a hacer Es seleccionar Una variable X Que va a ser La edad Y el número de la Y Que va a ser El número de hijos Y luego voy a volver Un scatter plot Entre X y Y El marco Si lo observan ahí Le pongo un cero ¿Sí? Un O Perdón Y esa O indica Que es un puntito ¿Sí? Voy a hacer puntitos Y estos son los títulos Simplemente Del Del scatter plot Que voy a mostrar A continuación ¿Vale? Y en ustedes Este lo pudieron haber Cambiado por otra cosa Pero bueno Esta es justamente La idea ¿No? Entonces Sí Oye No te voy No Entonces ¿Qué es lo que podemos ver? Que en efecto Pues sí ¿No? Entonces las mujeres Que tienen Más edad Son las que tienen Más hijos Pero ¿Qué significará Que se vea esta Que tengamos Muchos puntos Digamos En regiones Por ejemplo Mujeres De 40 años Que tienen cero hijos O que tienen un hijo O de 45 Que tienen uno o dos hijos Nada más ¿Por qué Estará ocurriendo esto? Parece que Al menos a mí Mi explicación es Que lo más obvio Es que Probablemente Aquí hay una gran Disparidad En educación Porque Probablemente Lo que está ocurriendo Es que Por ejemplo Porque una mujer Vamos a asumir Que son las mismas condiciones Porque solo el pozoano O sea no hay No estamos mezclando Diferentes países De diferentes niveles de ingreso Entonces Lo que puede explicar Que una mujer De 35 Dada sus mismas características Asumiendo que tienen Las mismas Porque estará en el mismo país Una puede decidir Tener cero Otra uno Dos Así Hasta ocho hijos Entonces Probablemente Aquí Deben ser condiciones Particulares De las personas Que modifican Esta decisión ¿Sí? Eso Digamos Una de las cosas Que tiene Una de las buenas noticias Que para nosotros Ustedes pueden darnos Esta gráfica Es que Hay otras variables Que si nos van a explicar La decisión de Tener Y pues ¿Qué hubiera sido Una mala noticia Para nosotros? Hubiera sido Una mala noticia Que solo hubiéramos Elementos en la diagonal Porque eso Significaría Que las mujeres Solo podrían Decidir Tener hijos En función De que se le va Pasando a su edad Eso sería algo Muy, muy, muy Malo Para nosotros ¿Sí? Pero en este caso No Porque entonces Si hay información De este lado Entonces quiere decir Que si hay Otras características Que pueden explicar Por qué las mujeres Deciden tener hijos Al menos Para el término De la análisis Que vamos a hacer Es una buena noticia Entonces ¿Qué es lo que podemos probar? Podemos tratar de probar Si la educación Es esta variable Y bueno Resulta ser que sí Que en efecto Resulta ser que En la educación Este Los años de educación Entre más años De educación hay Menos ¿No? Bien ¿Duras con esto? Ok Excelente Entonces vamos a estimar Nuestro modelo Entonces Mi modelo Es el siguiente Voy a utilizar Como variable dependiente Esta columna Que se llama Chilver Y como Variables explicativas De educación La edad La edad al cuadrado Porque Si alguna vez Estuvo casada Si está en la zona urbana Si tiene electricidad En su casa Y si tiene televisión ¿Sí? Ahora bien ¿Por qué? ¿Por qué incluir La edad al cuadrado? ¿Qué es lo que quisiera Yo capturar con esto? Sí Yo Me necesito Toco Toco Y Como pueden tener ¿No? Sí Exacto ¿Sí? Para todas Personas ¿Quieres clave? ¿No? Bueno Sí O sea La edad al cuadrado Lo estamos incluyendo Porque es una característica Que tienen las variables Que lo que nos gustaría Es que A lo mejor Queremos probar Esta hipótesis Aquí tenemos la edad Y aquí tenemos El número de hijos Entonces Si resulta ser Si Si Imagínense que esta fuera La relación que existe ¿Qué significaría? Significaría Que hay una edad Aquí estrellita Aquí hay una edad Pelitos Vamos a llamar A partir de la cual Entre más edad Tengan las mujeres Deciden tener Un menor número de hijos ¿No? Y una edad Previa A la cual Este De hecho Entre más grandes Son Tienen más hijos ¿No? Este Es un poco como Si existe este fenómeno No lineal Esto también lo podríamos hacer Para la educación ¿No? Es decir Si aquí tuviéramos educación Lo que podríamos decir Es que a lo mejor Es que a lo mejor Hay un punto óptimo Es que No me gusta decirlo así Porque soy yo muy Son personas Pues No sé si me explico O sea No somos como Cateras Aquí sí contamos Cada persona No puedo decir Es decir Si esto fuera Por ejemplo La educación Lo que podríamos decir Es que Hay un nivel De educación Para decir Que a lo mejor A partir del cual Este Es suficiente Educación sexual Educación Este Técnica Lo que ustedes quieran Que a lo mejor Es suficiente Para que las mujeres Tengan suficiente Información Para decidir A lo mejor Tener un menor Número de hijos Tal vez ¿No? No lo sé No soy experto En esta materia Estoy leyendo al respecto Pero no No me considero Suficientemente Conocedor De la materia ¿No? Pero esto Por ejemplo Lo que fuera educación ¿No? Esa sería como La otra cosa Que podríamos Calcular ¿No? ¿Vale? ¿Duras? ¿Comentario? Vale Ok Pues es un poco Experimentar con los datos ¿No? ¿Cómo queremos estimar? Vale Entonces Voy a Voy a Este Este es mi Ahora bien Esto es lo que voy a hacer ¿Cuál es mi idea? Mi idea es Quiero comparar los modelos Voy a hacer un modelo OLS Es decir ¿Qué es lo que Voy a hacer como El caso peor Y el caso adecuado ¿Sí? ¿Cuál es el caso peor? O el peor caso es Hacer un modelo OLS ¿Sí? A lo mejor no me doy cuenta Que el número de hijos Es una variable de conteo Y decido estimar ¿No? Y esto es Voy a estimar este Como mínimo De los cuadros ordinarios Y lo voy a comparar Con cómo se vería Con Este Una Un modelo de conteo Entonces Este es mi modelo OLS Lo ejecutamos Y se ve de esta manera El R cuadrado Es .59 De hecho A mí me sorprendió Que saliera .59 Dada como Me parecería La poca información Que tenemos Pero parece que tenemos Suficientes variables Para explicar Mucho De la decisión Entonces Por ejemplo Lo que tenemos aquí Es esto Y si ocurrió Lo que habíamos Estimado Que bajo un modelo OLS Lo que vemos Es que la relación Es así Como la curva Que estábamos ilustrando Porque cambia de signo ¿Sí? El primero es positivo Y luego negativo ¿Sí? ¿Están de acuerdo con mí? ¿Con eso? Bien Luego Vamos a hacer Un modelo Poisson Y ese es el modelo Poisson Es igual ¿Cómo lo estimamos? Es muy sencillo Simplemente le decimos SM Que es la biblioteca De StartMove Punto Poisson Le doy la variable Y La variable X Se lo guarda como PoissonMod Luego le digo PoissonMod Se ajusta Se guarda En el sujeto Imprime el resultado ¿Ya? Bien Ahora observen La relación Se mantiene La que habíamos Observado anteriormente ¿No? Esa relación Ahora comparemos Los coeficientes Y lo voy a hacer Con esta Instrucción que está aquí Creo que ya Alguna vez la he conversado Pero Si no más o menos Lo recapitulo Bien Vamos a utilizar Una función Que se llama Sumadecon Que lo que hace Es comparar modelos ¿No? Entonces primero Le tengo que decir Result Le tengo que decir Quienes son los dos modelos Que voy a comparar Entonces allá arriba Mi modelo De regresión Mi ordeno cuadrado Se llama Model OLS Red Así lo llame arriba Y este se llama Poisson Red ¿No? El segundo modelo Luego le digo El formato Del formato De los datos Que quiero que me muestres Con cuatro decimales Luego con Start Le digo que True Entonces me voy a poner Estrellitas en aquellos Que son significativos Y los modelos Quiero que los nombres Digamos que en el título Les ponga el siguiente ¿No? Modelo OLS Y modelo Poisson Y la manera en que quiero Que me muestren los regresores Es esa Regresores Primero la constante Educación Edad Edad al cuadrado Si alguna vez estuvo casada Urbano Electricidad Y televisión ¿Sí? Y que el título De la tabla sea La tabla sea esta ¿No? Table 1 Son para ti OLS Y Poisson Regression ¿Vale? Bien Y le damos Run Y aquí estaría Nuestro modelo comparado ¿No? Si hay un cambio ¿No? Entre hacer uno ¿No? Entonces por ejemplo La edad Y probablemente La educación Es probablemente El que más Está más interesante ¿No? Este ¿Cómo cambia El valor del coeficiente? Este Y ya Pero bueno ¿Vale? ¿Dudas respecto a este punto? ¿Comentarios? ¿No? Ah bueno Porque hasta antes De esta clase No sabía Si hiciste el Poisson ¿No? Entonces ¿Qué hubieras hecho Si yo te hubiera dado La tabla de dos Bueno No la he hecho Eso es como Parte de la ley En el Poisson No hay un R Que no se ha dado Sí 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 Deben ya Sí La puedes calcular Aquí están Y este Se le llama Seudo R Cuadrado Porque es exactamente La misma idea Haces una predicción De cuál es el valor Que te está dando Y la comparas Con el verdadero Por eso se llama Seudo R Cuadrado Pero no es No hay una R cuadrada ¿Del otro? Sí 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 Del otro Pero el otro Es el incorrecto O sea O sea O sea El otro Cuadrado Es buena Pero es un modelo Que es incorrecto Es decir La econometría De lo que se trata No es de Todo meterlo En Los modelos Que sabes Y no más De preguntarte Si su data set Cumple con Las condiciones Para aplicar El modelo Que quieres implementar ¿Por qué? Porque El mecanismo Generador De datos No responde Por ejemplo A una ecuación lineal Eso es lo que Entonces diría yo O sea ¿Cómo se generan? Piénsalo de esta manera En este caso Estamos analizando El número de índices Que tiene la mujer No es un proceso Que se pueda modelar Con una ecuación lineal Porque no es lineal El fenómeno El fenómeno Se describe Más como una pasión Aquí es ¿Sí me explico? ¿Sí? Más Sí Sí Pero yo preferiría En estos casos Compararlos Con un R cuadrado Creo que sería mejor Bueno Es que en el cierto sentido El BIC y el ACAIC Son Son métricas Bajadas en los residuales Y es Entonces lo que Cuantifican Es que los residuales Al cuadrado Y nada más Lo único que hacen Son diferencias Sobre respecto De qué tipo de función Utilizan para Cuantificarlo Si los toman Los residuales De manera directa O los toman Al cuadrado O los toman Al cuadrado Logarítmicamente Esa es la diferencia Pero en sí Ambas métricas Son Basadas en los residuales Ahí no No cambia mucho ¿Vale? Luego Bien Ah entonces Bueno Ahora bien Podemos predecir ¿No? Entonces por ejemplo Lo que voy a hacer aquí Es calcular la media De todas las variables Que tengo ahí Tal vez lo correcto No debería ser la media Porque La media De una variable De licotómica Me va a dar un número Flotante Y en realidad aquí Debería yo de poner Tal vez uno o cero ¿No? Tomar una decisión Si quiero modelar A una mujer En una zona urbana O en una zona rural Aquí tendría que tomar Intensión Pero bueno Por simplicidad Y por esta clase Voy a tomar el problema ¿Vale? Solamente para ilustrar Pero ya ustedes Seguramente Deberían trabajarlo Con mayor cuidado ¿Vale? Un poco como Lo que hicimos Con el provis ¿Sí? Que hicimos Como dos clases En las que Modelamos diferentes escenarios ¿Qué pasa cuando es uno? Cuando es cero Bien Entonces aquí Simplemente calculo Las medias De cada una De las variables Y predigo Y bueno Y resulta ser Que si yo Asumiera que todo Está bien Especificado Quiere decir Que el modelo Para una mujer Promedio El número de hijos Que debería tener Según mi modelo Conteo Es 2.2 ¿Sí? En el caso Del OLS Noten El OLS Predice 2 Ahora vamos a ver Un poazón Y un poazón Calcula 1.51 O sea Una de las lecciones También de esto Es que El modelo lineal Sobreestima El número de hijos Que podrían tener Mujeres ¿Por qué lo sobreestima? Simplemente porque Observen esto Es como si quisieran Ponerle una curva lineal A un gráfico así Entonces Si tienes elementos Aquí en la cola Si tuvimos aquí Un off-layer Por ejemplo Con 16 hijos Lo que va a estar haciendo Es esto Es una gráfica Que va a tratar De estimar más Capturar el último dato Este es un Como cuando reconocemos Que es un poazón Entonces No tratamos De capturar Una recta ahí Si nos tratamos De encontrar La forma funcional Que describe La curva Por eso es que El promedio Nos da más bajo Y de hecho El promedio De 1.5 Suena más lótico El promedio De 2 De hecho suena Un poquito más cargado Hacia allá El que nos dice OLS Está por acá Y el que nos dice Poazón Está por acá ¿Si? Suena más lótico De hecho El Poazón Bien Bien Y ya listo Y por último Los efectos marginales Y los efectos marginales Serían estos Entonces Por ejemplo ¿Cómo lo podríamos leer De la siguiente manera? En educación Que es el más sencillo Un año adicional De educación Disminuye El número de hijos Que tendrá una mujer En .04 ¿No? Por cada año De educación Este Y ya Eso sería Estas de acá Habría que Más bien construir El efecto marginal De estas últimas Que es Si alguna vez Se casó Urbano Electricidad Y TV Habría que hacerlas a mano Porque son Dicotón ¿Si? No sé si no Se podría interpretar Nuestra palabra ¿Si? Ah Porque la forma funcional De esta es Esta forma funcional ¿No? Entonces Vamos a graficarla La idea es esta Esa es la forma Que tiene Edad Número de hijos Entonces Lo que nos dice ahí Es que Lo que dice Es que tenemos Una ecuación Que es de este estilo 0.76 Entonces La ecuación Del número de hijos Es igual A una constante Beta 0 Más 0.76 De la edad Menos 0.093 0.0093 De la edad Al cuadrado ¿Vale? Esa es la forma Funcional ¿Cómo calculas El edad Pelito? Exacto ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo se hace Ese cálculo? Una derivada Exactamente Derivamos Respecto de la edad Entonces Derivamos El número De hijos Respecto de la edad ¿Y esto cuánto da? 0.76 Menos 2 Por 0.0096 ¿Se le utiliza Una calculadora En mayora Con esto Por Edad Ya Y entonces ¿Cómo despejamos Edad Pelitos? Es edad Es igual Edad Pelitos Es igual A 0.76 Entre Menos P Menos 2 2 Por 0.0096 ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto? ¿Cuánto da es Más o menos? 0.76 Entre Menos 2 Por 0.96 ¿Cómo cuánto es? 39.58 Ahora esto es en términos del efecto marginal No lo olviden Entonces quiere decir Lo que quiere decir es que en promedio El efecto marginal Bueno, quiere decir que Cuando El efecto marginal Cuando la mujer alcanza 39 años En realidad El número de hijos Empieza Abajo ¿Vale? Muy bien ¿Duras? ¿Comence? Sí Vamos a ver Las cartas Ah, en la cara ¿No? ¿Es esto? Esos de acá ¿No? Esos son flyers Esos sí No sé exactamente Pero Pero en realidad Yo como Tal vez a lo mejor Lo que nos falta aquí es como intensidad A ver dónde están Porque en realidad Si quitas estos off-line Te puedes dar cuenta Que cuando llega a los 40 Se aplana Más bien Habría que ver A lo mejor esto deberíamos graficarlo Con Como un hitmap Para ver Dónde está más intenso Porque estoy seguro Que estos de acá son Off-line Ya estoy seguro Esa es mi explicación Ahorita sin mayor información Esa sería mi explicación ¿Vale? ¿Nugunos comentarios? ¿Nugunos comentarios? Ah, ya Voy, voy, voy Aquí A este punto ¿Qué significa? Ah, lo que pasa es que La media la calcula Si quieres Lo ilustramos De aquí Si tomo este Sin el T Lo calcula Así Mira Lo calcula así Si le pongo el T Lo voy a Trasponer Esa es la razón ¿Vale? ¿Y en más, brudas? ¿Comentarios? Identificar Identificar el fenómeno Subyacente Que estás analizando ¿No? O sea, no los datos Sino el fenómeno Subyacente El número de hitos ¿Cómo sería? Respóndete esto No es lineal exactamente No es un proceso Y ni siquiera De que pueda ser Continuo Porque no tienes Medio hijo No Buenísimo Entonces Este